de hoy se levantaron los maletines allí en la autopista norte con calle 146. Recordemos que esos maletines estaban desde el año 2017 y eran un dolor de cabeza, un embudo para todos los conductores que transitaban por ese punto de la ciudad. Y bueno, al menos se levantó en dos de tres carriles. El tercer carril aún estará en obra, pero se espera que sea entregado el próximo mes de mayo. Entonces, la noticia positiva, ya no hay tantos maletines en la autopista norte a partir de hoy.